bendiga a todos hermanos bendecidos en esta hermosa noche estamos acá en nuestro estudio bíblico conectados con los que están con nosotros esperamos que este estudio sea de bendición para su vida habíamos estado hablando en la unidad la biblia y los temas actuales y el último tema que nos quedaba pendiente de discutir es el tema de la biblia y el medio ambiente así que vamos a asimismo orar los hermanos que están acá con toda libertad tenemos chocolate caliente y algunas cositas de comer por allá si entonces libertad de poder tomar y bienvenidos a todos oremos amado dios te agradecemos padre una manera especial padre por esta oportunidad de estar aquí reunidos pedimos señor que hables a nuestras vidas a través de este estudio padre que nos redargullas que nos renueves que restaures al caído que le des fortaleza al necesitado de igual manera padre que podamos enfocar nuestra vista en ti buscando adorarte y glorificarte como lo mereces en el nombre de jesús pedimos todas estas cosas mi dios amén y amén así que hermanos comenzamos entonces como muchos otros temas en la actualidad del día de hoy el cuidado de nuestro medio ambiente se ha convertido en un tema muy político y podríamos usar hasta la palabra polémico no sé si estarían de acuerdo ustedes con eso las personas a menudo expresan sus opiniones basadas en lo que han leído en las redes sociales también muchas veces basan sus comentarios en lo que ha dicho lo que dicen los partidos políticos favoritos pero como creyentes tenemos también acceso a una autoridad superior y esto es bien importante que lo hemos hablado cuando hablamos de estos temas actuales que tenemos que tener cuidado hermanos entre el yo opino el yo pienso y en la biblia dice porque si yo voy a ser seguidor de cristo se supone que yo piense como cristo hable como cristo actúe como cristo y busque vivir una vida en la que pueda reflejar a cristo entonces aquel que nos creó verdad y que creó el medio ambiente en el cual vivimos tiene un plan un propósito para nosotros y también para la tierra en la cual vivimos así que seamos o no ecologistas activos hermanos debemos de entender que nuestra tierra y sus recursos son provistos directamente de nuestro padre celestial y él espera que seamos buenos administradores de estos y de todos los demás obsequios que él a sí mismo nos da yo he escuchado personas cristianas que dicen ambas ambos lados de la historia por decir dicen dicen que que no importa cuidar lo que es la naturaleza y otros que dicen que sí importa cuidar la naturaleza y vamos a ver en el día de hoy lo que dice la palabra de dios en cuanto a esto entonces la biblia y el medio ambiente los cristianos deben de ser administradores pieles de la creación de dios el texto para el estudio de hoy hermanos está bastante podríamos decir regado en varias citas a través de la biblia así que si quiere anote por ahí se encuentra en génesis 1 del 26 al 31 salmos 8 del 1 al 9 proverbios 3 del 19 al 20 isaías 11 del 5 al 9 lucas 12 del 22 al 31 romanos 8 del 18 al 25 colosenses 1 del 15 al 17 y apocalipsis 22 del 1 al 5 vamos a estar viendo en el día de hoy cómo podemos esperamos que puedan descubrir todos verdad cómo pueden aprender cómo podemos aprender sobre dios a partir de la creación que la sí mismo ha hecho también que nos veamos nosotros mismos como administradores de la creación que dios ha hecho y como última meta de la clase de hoy es poder explorar las formas en que podemos administrar la creación de dios y ser representantes de dios delante de los demás dice el versículo clave que se encuentra en salmo capítulo 8 versículo 9 dice oye va señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra podemos ver entonces así mismo mano comenzamos con el primer tema dios es el creador dios es el creador que se encuentra en colosenses 1 del 15 al 17 dice así él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsistan entonces podemos ver aquí hermanos que la realidad es que dios creó el medio ambiente y lo sustenta la verdad de que dios creó el universo es tan real para nosotros hermanos como lo fue para la gente antigua de aquellos tiempos también los avances científicos no alú no anulan para nada la veracidad bíblica de estos aspectos científicos también de la creación en un aspecto podríamos decirlo de esta manera y nuestro punto de vista sobre el ambiente también deben de basarse en la certeza bíblica hermanos saliendo desde el punto verdad de la creación que hizo dios podemos ver acá también que junto con otros muchos pasajes la lectura que acabamos de ver en este momento establece con claridad lo que es el origen del universo y también la tierra y sus habitantes y presenta un marcado contraste entre las teorías con las teorías materialistas que va en oposición a las sobrenaturales que dicen que la materia que compone el universo surgió naturalmente de la nada quiero hablar rapidito sobre esto yo he escuchado personas decir que para ser cristiano hay que tener fe que dios habló y fue la creación pero fíjense en esta en esta misma creencia hay personas que creen que el mundo surgió naturalmente de la nada que había verdad como una célula como un núcleo y de ahí empezaron a evolucionar diferentes cosas y todas las cosas que tenemos el día de hoy lo que es la persona los animales y consecutivamente pero lo curioso es hermanos que de dónde salió esa primera verdad célula de dónde nació salió esa primera cosa es una cosa material verdad que se dice que existió y que de ahí salieron las demás cosas pero hermanos de dónde salió esa cosa así que eso requiere fe decir que de la nada salió algo verdad dios en su existencia dios no fue creado ni tampoco será derrotado así que no tiene nacimiento ni tiene muerte dios es lo que se conoce como un constante si le fuéramos a dibujar la línea de tiempo de dios no se diría que dios nació en el año cualquiera con un puntito y luego una flecha diciendo que todavía está vivo no sino que sería una línea con dos lados en otras palabras no tiene comienzo una línea infinita sin fin pero la ciencia convencional teoriza sobre lo que es el comienzo del universo aplicando las leyes de los de las matemáticas la física la materia y la energía pero la ciencia hermanos escucha esto no puede explicar la fuente de estas leyes naturales sabemos por este pasaje que dios mismo es la fuente él es él es él es el lugar central esencial de dónde salió todo esto dios no solamente creó el universo sino que todas las cosas en él subsisten eso significa que él es el creador y el sustentador de los procesos físicos y biológicos que estudian los científicos ambientales y los ecologistas y debido a que es la fuente hermanos pablo pudo escribir entonces romanos 1 de 19 al 20 vamos a ver rapidito aquí lo que dice romanos 1 de 19 al 20 dice lo siguiente romanos 1 de 19 al 20 dice así porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se lo manifestó porque las cosas escuche esto las cosas invisibles de él su eterno poder y su realidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas en otras palabras todo hombre toda mujer tiene acceso así mismo a poder saber verdad que a través de esto fue creado todo maribel no sé si tenga alguna pregunta o curiosidad ya que este tema a veces causa un poquito de confusión para algunas personas con todas las teorías que hay hoy día me deja saber cualquier cosa maribel y podemos ver entonces hermanos así también que otra forma de decir esto verdad en cuanto a lo que es el poder eterno y la naturaleza divina donde estudiamos la creación es que podemos aprender acerca de que de dios estudiando sus dos libros sería la palabra y también el libro del mundo el libro del medio ambiente que nos rodea no es si usted se ha puesto a mirar hermanos a entender las huellas digitales a saber que una cebra no tiene las mismas líneas que otra cebra al entender lo complejo que es el sistema del adn en la ciencia dios lo creó así entonces preguntas de reflexión cómo pueden los estudios científicos proporcionar información sobre nuestra comprensión de la biblia y cómo puede nuestro conocimiento teológico contribuir a la ciencia de qué manera es cristo mantiene unida a toda la creación es bien curioso hermanos que hubo un momento dado en el que se creía que el mundo era un cuadrado no un círculo y eso significa la que si usted estaba navegando verdad en un barco cuando llegara a la esquina que iba a pasar se iba a ir y literalmente iba a estrellarse abajo porque se iba a hundir y hasta que podía estar a un fragado verdad entonces con información que está dentro de la biblia eso ayuda a entender que el mundo no es plano sino que es circular otra cosa también que podemos entender cuando pudo despegar el primer cohete si recuerdo que esta fue la historia creo que fue la parte del cohete hay elementos hermanos que la biblia nos comparte que ayudan a poder a poder dar información científica de cómo es que las cosas deben de tomar su lugar cómo es que debe de surgir cómo se debe de posicionar miramos la creación del arca de noé por ejemplo hermanos eso no fue un barquito pequeñito fue una cosa inmensa y ver una creación inmensa tan y tan y tan y tan grande que pudo contrarrestar toda esa agua todo eso todas esas lluvias esas inundaciones que pasaron verdad que cogieron y levantaron el arca hermanos pero cómo fue hecho el arca siguiendo las instrucciones que había dado dios dios es el arquitecto por excelencia no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento esto no sé si soy solo yo pero por favor con toda libertad me comparten y me dejan saber usted una vez se ha puesto a pensar por qué tiene la nariz hacia abajo y no hacia arriba cosas que pueden parecer un poquito tontas y por qué mi nariz está hacia abajo y no hacia arriba hermanos que hubiera pasado si la nariz estuviera hacia arriba con la lluvia con las cosas verdad por qué no es por qué tenemos ojos uno al lado del otro que están suficientemente distribuidos para poder cubrir toda esta área que estamos caminando verdad en la creación porque hay algunos animales que tienen ciertas características en su propio cuerpo que pueden parecer insignificantes pero le ayudan a protegerse se ha puesto usted a pensar para qué es que tenemos las cejas para que tenemos las pestañas y lo curioso es que a veces no pensamos en esto hasta que una persona tiene un accidente o se le raspó y ahora no las tiene y de repente se da cuenta que le viene a pasar algo nos protegen del sudor verdad nos protegen de que vaya a entrar algo dentro de nuestros ojos directamente para que tenemos párpados pero no sé ustedes Teresa Maribel allá por allá si ustedes han pensado en estas cosas pero son preguntas curiosas verdad que que podemos tener adelante como está saludos adelante todo esto es para ustedes bendiciones un placer todo es para ustedes se tienen los nombres adentro feliz navidad prospero año Dios les bendiga bendiciones entonces vemos acá que en proverbios 3 del 19 al 20 nos habla de que la creación de Dios nos enseña acerca de él y nos dice la palabra de Dios dice Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos hermanos hasta el rocío la bruma de la mañana verdad esa bruma que sale verdad que moja empapa suficiente como como pudieron como pudieron los los bendiciones como pudieron los árboles los frutos los cultivos sobrevivir durante el tiempo del jardín del Edén cuando no llovía lo hemos hablado antes no sé si se acuerdan sí porque el agua subía debajo de la tierra correcto el agua subía en vez de bajar subía entonces en ese plan perfecto yo a veces pienso dentro de mi mente finita pequeñita hermanos que literalmente todo estaba perfecto y nosotros no entendemos lo que es la perfección aquí verdad nos gusta comer algunos tipos de comida hermanos pero usted se imagina probar una manzana perfecta una naranja perfecta es es algo como inaudito verdad uno de wow cómo cómo será eso pero hermanos no sólo eso desde la creación desde los animales verdad vemos hoy día tristemente que los animales salvajes verdad le hacen daño a veces a los seres humanos que los quieren los quieren domar los quieren domesticar y hermanos miramos la la creación original ese no era el plan original de Dios literalmente una persona podía estar con un cocodrilo y el cocodrilo no le iba a hacer nada al igual con un con un con un hipopótamo con un león nada no le van a hacer nada así que es bien interesante todas estas cosas y las preguntas que nos pueden venir a la mente cuando hablamos de este tema se puede aprender mucho sobre lo que sobre alguien por el trabajo que realiza verdad ya que la la manera en que actúa puede revelar la ética de trabajo que tiene entonces el tipo de habilidades que tiene e incluso algunos de sus intereses de igual manera hermanos podemos aprender sobre dios de la manera que el hizo su creación el ejercicio del conocimiento de la comprensión son necesarios para crear todo de la nada y esto nos enseña mucho de la naturaleza de dios así que no sé si ustedes han pensado esto hermanos pero reflexione conmigo aquí un segundo medite conmigo hubo un momento que no existía nada cuando decimos nada esto confunde a las personas porque digo si cierra sus ojos usted le digo que piensa en nada que ve con los ojos cerrados piensa en nada que vemos muchas veces decimos veo algo blanco veo algo negro pero hermanos el que no haya nada significa que lo negro es algo y lo blanco también es algo eso totalmente vacío no existe absolutamente nada no tiene color no tienen no no entonces eso eso para nuestras mentes es hasta difícil de procesar pero tenemos que entender hermanos que dios en su plan divino dios tenía ya establecido hasta cuál iba a ser la función de las avenas de las lombrices de los peces de los animales reptiles de los animales acuáticos súper súper grandes de los dinosaurios todas esas cosas ya habían sido establecidas yo ya las tenía en su plan divino entonces se cree que uno de los primeros escritores en expresar la idea de que toda la verdad es la verdad de dios esto lo dijo un hombre un escritor llamado agustín en otras palabras lo que dijo que lo siguiente que dios es el creador de la fuente de toda verdad ya sea que se descubre en el estudio de la biblia o en el pensamiento racional o en los estudios científicos algunos cristianos han enseñado que la filosofía y la ciencia se oponen a dios pero escuche esto muchos filósofos y científicos seguidores de cristo a lo largo de los milenios contradicen tal punto de vista y ellos dicen que fue a través de la sabiduría de dios que él creó la tierra como lo dice probabios 3 19 y 20 y por lo tanto podemos aprender mucho de él al estudiar la creación asimismo de dios podemos y debemos buscar la verdad de dios donde quiera que podamos encontrarla incluso hermanos a través del estudio de la ciencia ambiental y también lo que es la ecología dios nos ha equipado con curiosidad lógica disciplina y también un sentido común él espera que usemos estas habilidades en nuestro estudio de la biblia y en descubrir formas de relacionar las verdades bíblicas con otros tipos de conocimientos sabemos estas preguntas acá para reflexionar si alguien quiere añadir estas preguntas o compartir algún comentario con toda libertad en que se diferencian la sabiduría y el entendimiento de dios de los nuestros y cuáles son algunos de los desafíos que encontramos al relacionar el conocimiento de la biblia con otras disciplinas como la ciencia no sé si usted ha visto un truco de magia hermano la magia es algo curioso porque la magia en realidad lo que es es engañar al ojo esa es la magia ¿verdad? se distrae la persona y se hace algo yo jamás 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 me olvido no sé si ustedes llegaron a ver esto hubo un mago que en un momento dado hizo desaparecer la estatua de la libertad Teresa ¿llegó a ver eso? Maribel ¿saben? no sé si llegaron a ver eso que desapareció la estatua de la libertad no eso déjenme luego luego le busco el video y se los comparto entonces esto es años 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 atrás no estamos hablando que con toda la tecnología que existe no una cosa increíble estaba el hombre ¿verdad? frente y lo hizo frente a personas y tenían como una cortina cortina si recuerdo del tamaño de la estatua de la libertad que estaba cubriendo hacia arriba y la creo que fue que la movieron o la dejaron caer una de las dos y de repente desapareció wow que sorpresa como quedó eso pero fue un engaño hacia los ojos de las personas que estaban ahí presentes al igual que los que estaban por televisión también entonces este tipo de cosas hermanos verdaderamente nos muestran ¿verdad? lo que es la diferencia entre el entendimiento y la falta de entendimiento o el conocimiento y la falta de conocimiento la sabiduría y la falta de sabiduría mire le di un ejemplo un ejemplo facilito algo sucedió en mi casa que prácticamente el agua dejó la presión del agua prácticamente se estaba ya perdiendo en un punto que ya usted abría una llave y se abría la otra ya una de las dos le dejaba de funcionar se puso súper 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 mal esa situación y llamamos al pueblo vienen ellos y ellos se pusieron a meter mano y a decir algunas cosas dijeron no que tienen que pagar un plomero que venga que todo esto y ya habían pasado una semana yo ahí puse lo que íbamos a hacer y finalmente pues hablo con mi suegro y mi suegro sabe de estas cosas y mi suegro me dice por favor llámame videollamada y vas a hacer lo que yo te digo mire hermano bajo yo le pongo videollamada y agarro un alicate voy a donde es un tornillo muevo el tornillo y de repente empieza a salir la presión y ya nos estaban diciendo que íbamos a tener que pagar 400 dólares escuchen por qué solamente por darle vuelta al tornillo fue lo único que hice le di vuelta a un tornillo literalmente mira le hice así y luego reúlse la presión ah un poquito ahí está ahora demasiado fuerte la presión vamos a bajarla un poquito luego le di al tornillo y ya así que hermanos así somos con las cosas de Dios también tenemos que entender que van a haber ciertas cosas ciertos temas que quizás no los vamos a comprender 100% pero de ahí vamos entonces poco a poco entonces el tercer tema de la primera parte la creación prospera sin nuestra preocupación dice Lucas 12 del 22 al 21 se lo leo rapidito dice dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y quién de nosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo pues si no podéis ni aún lo que es menos que porque os afanáis por lo demás considerar los lirios como crecen no trabajan ni hilan más os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo mañana es echar al horno cuánto más a vosotros hombre de poca fe vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas entonces hermanos podemos ver acá que Dios diseñó su creación para prosperar y las plantas los animales los seres humanos crecen y se reproducen de manera milagrosa pero el no abandonó su creación una vez que puso todo en marcha Dios nos designó mayordomos de su creación pero decía que confiemos en él en este proceso y como en todas las cosas si bien no debemos preocuparnos por los afanes de este mundo debemos hacer todo lo posible para seguir las instrucciones de Dios sobre cómo cuidarlo así que hermanos mire somos llamados a coger lo que Dios nos ha dado y tenemos que cuidarlo el reciclaje por ejemplo dice la gente ay no que no importa tirar basura por todos lados ay no que no importa no sé si usted alguna vez hermanos ha visto un animal que ha sido impactado quizás han visto eso cuando cuando las compañías de petróleo de gasolina que hubo una explosión y se regó todo el petróleo por el mar por el océano como han muerto los patos los gansos los animales los peces verdad no sé si han visto eso hermanos eso rompe el corazón ¿verdad? y eso literalmente ¿por qué? por contaminación y nosotros a veces somos partícipes de la contaminación ¿cuántas personas ve usted que se la pasa echando basura por las ventanas? no sé cuántos de ustedes han ido a Washington o a Maryland o han viajado hacia el sur manejando no sé si han ido mire hermanos pero una de las cosas más sorprendentes es cuán limpios son estos estados hay algunos estados que si lo cogen usted echando un cigarrillo por la ventana le dan una multa de mil dólares por echar un cigarrillo por la ventana y la gente dice qué locura pero son estados súper limpios entonces es una manera con castigos ¿verdad? de educar a la sociedad a que valoren la naturaleza la creación que tienen a su lado entonces las obras creativas de Dios son ordenadas y elegantes por ejemplo los ecologistas han descubierto que la mayoría de los ecosistemas florecen cuando no se les perturba fueron diseñados por el creador para hacerlo y como dijo Jesús mire cuando dice en Lucas 12 27 considerar los lirios como crecen no trabajan ni hilan más os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos mire hermanos cuando mi esposa y yo nos casamos a mi esposa le encantan los girasoles y en el pastel mi esposa quería girasoles de verdad pero la planta ¿verdad? no se puede comer entonces hubo que hacer eso tan delicadamente pero hermano le cuento que la parte más bonita del pastel fueron los girasoles no fue la creación del que hizo el pastel no fue las decoraciones del pastel no los girasoles hermanos fueron lo más bonito y recuerdo que había un arco donde nos tomamos fotos ¿verdad? y en ese arco habían algunas decoraciones de girasoles como quizás habían como cuatro entonces el fotógrafo cogió y las copió y le puso flores al arco completo hermanos así utilizando la computadora un programa de computadora hermanos y cambió la imagen de todo y que hermosa se veía nuevamente la creación de Dios así que Dios planeó y encaminó la vida para que se adaptara sin extinguirse sin embargo el sistema que él puso en marcha puede ser interrumpido y dañado las prácticas descuidadas como la contaminación el abuso de recursos naturales pueden generar problemas como buenos mayordomos debemos de preocuparnos y ser cuidadosos de nuestras prácticas de gestión pero sin temer que Dios nos haya abandonado a un destino catastrófico mirando todas estas preocupaciones hermanos de los oyentes tenemos que entender verdad que como dice versículo 30 31 todas estas cosas os buscan la gente del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas Dios cuida de la tierra hermano con todos sus recursos pero él también cuida de cada uno de nosotros así que con cuáles algunas cuáles son algunas formas en que el ser humano ha interrumpido lo dañado o dañado la creación y de acuerdo con lo que Jesús enseñó en Lucas 12 del 22 al 31 cómo pueden los cristianos luchar eficazmente contra la preocupación díganme hermanos qué creen ustedes que son algunas cosas que hemos dañado o dañamos a diariamente de la creación que Dios ha hecho qué piensan Teresa como que se desconectó el sonido sí se me había desconectado pero ya volví ok excelente qué piensan de eso qué cosas nosotros le hemos hecho daño en nuestra sociedad de la creación de Dios yo creo que a todo Mr. Quiñones basura plástico las fábricas que inventaron el plástico lo que más ha dañado el planeta yo ahora que usted dice eso los otros días estaba manejando por una por una calle por un lugar donde usualmente no manejo y mirando la nube de humo yo pensaba que había un fuego y cuando me acerqué por otro lado no era fuego sino que era humo de una factoría 24 horas al día dale que dale que dale que dale y cómo eso no le va a hacer daño hermanos todo eso nos está dañando a nosotros también no solamente el planeta sí ahora que usted dice la parte de nosotros también no sé déjeme ver si son culpables ustedes de hacerlo no sé si ustedes han cogido una botella de agua verdad de plástico de esas que uno compra y la han vuelto a llenar de agua creo que todos lo hemos hecho en algún momento también hasta coger comida y calentarla utilizando utilizando lo que es el plástico también bueno esos plásticos terminan deteriorándose derritiéndose y dónde termina dentro en la basura en la basura muchas veces pero terminan también cuando nosotros estamos comiendo terminan dentro de nosotros también claro otra cosa también es que ahora mismo historia real verídica esto les va a sorprender porque esto no creo que se los había contado pero justo lo estaba hablando con mi esposa de nuevo hay gente que no le gusta tomar agua de la de la pluma de agua ¿verdad? yo me crié tomando agua de la pluma nunca he tenido problemas con eso pero le cuento hermano que donde nosotros estamos viviendo ya van creo ya casi más de dos años que nosotros no podemos tomar del agua de la pluma y la razón por la cual no podemos tomar agua de la pluma es por el simple hecho de que nos mandaron nos enviaron una carta del pueblo diciendo que el agua tiene una bacteria que le puede que puede hacer daño y puede causar enfermedades y nosotros nos la hemos pasado comprando agua comprando agua y comprando agua en base a esto hermanos agua agua que literalmente usted va a un centro comercial y puede literalmente presionar y tiene toda esa agua gratuita pero es hasta algo que muchas veces tomamos o pasamos por alto esos son solo son dos ejemplos vamos a ver que más los cristianos deben de administrar la creación debemos considerar la creación como Dios lo hace Génesis 1 del 26 al 31 dice así entonces Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar y en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó y lo bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra hizo juzgarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto así que podemos ver aquí que como estudiamos en esta lección el ser creado a la imagen de Dios conlleva beneficios y responsabilidades el mayor beneficio hermano primero que nada es que nos identificamos directamente se supone que nos identificamos directamente con Dios somos tan valiosos para él que hizo posible que seamos sus hijos e hijas a pesar de la desobediencia de la humanidad nuestra responsabilidad como portadores de su imagen es velar y cuidar de su creación también podemos ver también hermanos que somos apartados del resto de la creación viviente de Dios porque llevamos su imagen verán podemos ver que como hijos de Dios somos sus representantes y embajadores del mundo y cuando las personas observan nuestra vida deberían de ver cualidades y características como las de Jesús significa esto que vamos a ser perfectos no pero regresamos y seguimos tratando ¿verdad? repita Lilibe que no mister que no ¿qué hacemos Lilibe? ¿nos damos por vencidos? no mister hay que luchar todos los días ahí está la palabra hay que luchar con AR significa que es continuo continuo esa lucha ¿verdad? continuo siempre podemos ver también que incluso la impecabilidad del huerto en Génesis 2 Dios le ordenó a Adán que atendiera ese huerto Dios le da gran valor a su creación dice que él vio que era buena en gran manera nosotros debemos de valorar la creación de Dios también teniendo cuidado de lograr el equilibrio adecuado pero mire hermano aquí es cuando se vuelve esto problemático tenga mucho cuidado con esto la creación de Dios no es más importante que Dios y esto que voy a decir próximo es algo un poquito problemático hay personas que luchan por el reciclaje pero cuando viene el momento de hablar del valor de la vida para eso no habla entonces como vamos a decir que el reciclaje o que un animal es más importante que un ser humano recuerdo un evento que pasó hace años ya años atrás no recuerdo exactamente cuántos años fueron pero una persona había matado un perro y le dieron como como 13 años o 12 años así de cárcel o algo así y una persona que había matado a una persona le dieron como 7 ¿en qué mente qué es eso? ¿cómo va cómo va el perro a tener más valor que un ser humano? eso no tiene lógica entonces entonces podemos ver acá de igual manera que también eh Dios le da tan gran valor ¿verdad? a la creación que le hizo pues que que le pide a sí mismo a Adán ¿verdad? que le cuide la creación que él a sí mismo ha hecho y luego vemos acá pregunta para reflexión ¿por qué Dios asignó? ¿por qué cree que Dios asignó al ser humano al ser mayordomo de su creación? ¿y cuáles son algunas formas de evitar cruzar la línea entre administrar la creación y adorar la creación? gran problema hermanos con esa segunda pregunta hay personas que adoran la creación no tiene nada de mal hermanos que tengamos plantas no tiene nada de mal ¿verdad? pero se le ha dado hasta una vida a la creación de Dios la madre naturaleza y la madre naturaleza a veces la gente la convierte como si fuera una diosa hermanos y la creación de Dios es la creación de Dios eso es todo se nos ha instruido ser buenos mayordomos como lo dice Salmo 8 del 1 al 9 leo aquí rapidito dice oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que mamán fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra podemos ver aquí hermano que cuidar los recursos es una responsabilidad que no debemos de tomar a la ligera ¿verdad? debemos de ser fieles a los aspectos llamados de al llamado de Dios ya sea cuidando la tierra o representándolo bien también delante de los demás como dijo primera de corintios 2 que se requiere de los administradores que cada uno se haya se ha hallado fiel nosotros tenemos estamos administrando diariamente cosas personas incluyendo nuestras familias como estamos lidiando con nuestras familias que estamos haciendo como mayordomos ¿verdad? como personas encargadas como dirigentes como supervisores de ellos en un aspecto así que se requiere que estas personas ¿verdad? sean fieles está hablando específicamente de explicar los misterios de Dios a sus oyentes pero el mismo principio se aplica a nuestra mayordomía ya que tenemos que tener cuidado por la tierra también a las necesidades espirituales de nuestros semejantes de igual manera el salmo 8 presenta una inclusión que son líneas paralelas de apertura y cierre que resume el significado del salmo que acabamos de leer el tema es la majestad de Dios que llena la tierra en el primer el primer nombre de Jehová en cada versículo se dice Yahvé ok es el santo nombre de Dios mientras que el segundo es Señor nuestro que significa Adonai así cuando vea Yahvé es Jehová y cuando venga Adonai significa Señor nuestro y esto indica la posición de Dios como Señor soberano y en estos versículos el salmista exalta la belleza de la creación de Dios y expresa asombro de que Dios pensara siquiera en el hombre verdad como simples mortales pero sin embargo Dios nos ha confiado tanto hasta el punto de dar a los seres humanos señorío sobre las obras de las manos de él y lo ha puesto todo debajo de nuestros pies así que hermanos que hermoso va a ser algún día haber de escuchar a nuestro señor la misma alabanza que escuchó el buen ayordomo cuando le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré entra en el gozo del señor hermanos son palabras que en algún momento vamos a poder escuchar en algún momento de nuestras vidas si verdaderamente buscamos a Dios de la manera como él lo espera rapidito para que reflexione que podemos aprender de la parábola de Jesús acerca de ser buenos administradores de la creación y el medio ambiente y que consecuencias espirituales buenas o malas podrían resultar de la calidad de nuestra administración ambiental para que mediten esto hay una cosa que se llama hermanos la teoría del diseño de inteligencia inteligente que dice que podemos ver evidencia del creador en la naturaleza como lo dice salmo 8 3 y 4 cuáles son algunos de los ejemplos hermanos que encuentra usted inspiradores y aunque el tiempo avanza me gustaría preguntarle a usted hermano rapidito si me puede decir que de la creación de Dios a usted le sorprende podrían activar sus micrófonos y dejarme saber por favor que de la creación de Dios a usted le sorprende como wow eso es increíble tantas cosas que nos sorprende a veces este como animales que uno nunca ha visto insectos que uno ni se imagina que existen y eso lo ha hecho Dios alguien más que más le sorprende a ustedes de la creación de Dios a mí personalmente una de las cosas que me sorprende siempre me ha sorprendido me ha parecido muy interesante y asombrosa es el mar porque usted se para adelante usted se para vamos a decir poner los pies ahí en la orillita del mar y usted se pone a mirar hacia allá hermanos el mundo es un círculo ¿verdad? ¿y cómo es que el agua no se cae? ¿cómo es cómo es que Dios literalmente lo tiene todo así bajo su control? hay una canción que dice que Dios tiene a todo el mundo en sus manos literalmente hermanos prácticamente es que tiene que ser porque sabemos cómo funciona el agua y la gravedad pero también sabemos que la estratosfera la estratosfera perdón fuera ¿verdad? de lo que es en el espacio la gravedad no funciona como funciona acá entonces es curioso porque tiene una función totalmente diferente así que es algo curioso hermanos pero seguimos entonces acá un futuro libre de muerte corrupción pecado y sufrimiento mire que cosa esta romanos 8 del 18 al 25 vamos a mirar acá un rato aquí quiero que lo escuchen romanos 8 18 al 25 si alguien lo tiene no puede adelante que yo o lo leo yo 18 al 25 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a la vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino también sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve a que a que esperarnos pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos entonces hermanos es importante verdad que esperemos con paciencia y con confianza porque Dios ha prometido que va a haber una nueva creación no lo conocemos todo en la línea de tiempo verdad pero los efectos de la caída van a ser revertidos en algún momento y llegaremos nuevamente a ser libres de lo que es la corrupción como embajadores de Dios nuestro trabajo es combatir los efectos de la muerte la decadencia el pecado y el sufrimiento y eso incluye compartir las buenas nuevas y mostrar compasión a los necesitados ahora una forma de asignar más dinero para misiones y donaciones caritativas es reducir nuestro consumo y reciclar recursos no renovables hermano no sé usted cuántas personas voy a decir no voy a decir que invierten gastan diariamente ocho dólares en un café y una dona de desayuno son 40 semanales son 160 mensuales son más de casi casi como dos mil dólares anuales hermano no solamente en ese desayuno que comprando comida quisiera algo en su casa sería totalmente diferente vemos también acá que leyes leyes nuevas leyes naturales que el tiempo avanza tenemos acá en Isaías 11 del 5 al 9 si lo pueden buscar lo pueden leer que el tiempo ha avanzado nos quedan dos citas más un día todos los seres vivos conocerán al Señor y la creación experimentará la armonía hermanos las relaciones rotas serán sanadas las antiguas enemistades serán cesarán y la paz de Dios llenará toda la creación hermano usted puede imaginarse lo que es ver una creación perfecta mire hermano todas las inundaciones bueno no en la Florida pero por acá que pasaron no sé si pudieron pasar por allá por la Blackwell por allá por la Union verdad por allá por el cerca del supermercado hermanos hubo una que hasta el agua era tanta que hasta movió los autos en lo que sucedió ayer saber hermano que todas estas cosas verdad la creación del hombre ha creado muchas cosas dice ay pero y por qué Dios permite que pase estas cosas hermano nosotros tomamos control de áreas donde habían árboles donde hay ríos verdad y todas estas cosas han sido impactadas por lo que hemos hecho nosotros la paz que Isaías describió puede suceder en el mundo tal como lo conocemos sin embargo podemos antecipar este milagro conforme esperamos anhelantes el cielo nuevo y la nueva tierra que habla la palabra a sí mismo de Dios luego lea en Isaías capítulo 11 su totalidad para que pueda pensar hermanos y meditar en el cómo interpretar verdad cómo interpretar los mejor los versículos 5 el versículo 9 y la última lectura ya no habrá más maldición Apocalipsis 22 del 1 al 5 lo puede leer con calma es posible hermano que alguien haya escuchado quizás decir las siguientes palabras leí al final del libro y ganamos el último capítulo de la biblia hermanos pinta un hermoso cuadro de la victoria final pero no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos o méritos sino que solamente Jesús es el único que proporciona la victoria debido a que Dios todavía se preocupa por la humanidad incluso aunque seamos aunque tengamos rebelión y seamos desobedientes la maldición va a ser levantada hermano mire y Dios a pesar de usted y a pesar de mi persona a pesar de mi orgullo a pesar de su orgullo a pesar de mis faltas a pesar de sus faltas él todavía nos ama y él quiere una relación restaurada con nosotros el propósito detrás de la nueva creación es liberarnos de las dificultades de nuestra vida actual para que tengamos una conexión sin restricciones ¿a cuántos aquí le duele la espalda a veces cuando se levantan en la mañana? ¡hey! ¿cuántos aquí le da a veces dolor de cabeza? ¡hey! ¿cuántos aquí a veces se lastiman solamente caminando? ¿verdad? pasan cosas cuando uno se pone mayor ¿verdad? pero dice ¿pero y qué es esto? hermano usar lentes tener que tomar medicamentos para el colesterol que si el azúcar que si esto hermano todas esas cosas en un momento dado no van a ser necesarias entonces terminamos acá con estas preguntas de reflexión ¿cómo nos motiva esta promesa de una conexión completamente ilimitada con Dios a hacer todo lo que Él nos ha llamado a cumplir mientras lo esperamos y qué parte de la nueva creación anhela experimentar mayormente mire hermanos ¿qué nos dice Dios? primero que nada Dios creó la tierra le dio la humanidad el dominio sobre ella con la intención de que la cuidáramos y le usáramos sus recursos de una manera responsable debido al pecado de Adán y Eva y seguido por este pecado y la rebelión continuos de todos los seres humanos desde entonces la tierra misma hermano ha sufrido mucho pero en lugar de renunciar a nosotros Dios nos amó tanto que envió a su hijo para restaurar nuestra relación con Él y Él está preparando en el cielo hermanos un lugar para nosotros para que vayamos a morir con Él y escucha esto hermano en este lugar no va a haber decadencia no va a haber muerte no va a haber enfermedad que es algo que está acompañando a las personas que estamos acá después de la caída Él nos llama que realicemos fielmente nuestras responsabilidades como mayordomos de su creación hasta el momento en que Él nos revele los cielos nuevos y la tierra nueva y todas las barreras entre Dios y nosotros sean eliminados así que hermanos terminamos con esto el ministerio de la acción emprende al menos una nueva acción esta semana para ser un buen mayordomo de la creación de Dios si usted no recicla recicle por ejemplo use su mayordomía de la tierra como una forma de compartir el amor de Jesús con alguien en su círculo de amigos y vecinos pide a Dios que lo ayude a ser un mejor mayordomo de todo lo que le ha dado así que hermanos ya terminamos esta sección y luego ya comenzamos con el evangelio según Mateo vamos a seguir en morar y así terminamos en esta noche si alguien tiene alguna pregunta con toda libertad la puede compartir así en el momento Amado Dios te agradecemos Padre por esta oportunidad gracias por cada hermano cada hermana que se han conectado con nosotros Padre y los que has estado acá presentes te pedimos que continúes trabajando dentro de nuestras vidas Señor y que nos ayudes a poder valorar lo que has hecho por nosotros para que nunca lo pasemos por alto para la honra tuya te pedimos Padre que nos guíes y que nos ayudes Señor a que podamos ser más como tú y que podamos dar testimonio a los que nos rodean Señor para que puedan ver quién es Jesús y entender cuánto Jesús les ama en nombre de Jesús pedimos todas estas cosas mi Cristo Amén y Amén que Dios les bendiga a todos hermanos bendiciones no se olviden busquemos de Dios diariamente Amén